¿Qué es el contrato de rutas de Lima? Ni yo, por cierto. Aquí lo importante es el Estado de Derecho, la seguridad jurídica del Perú, la posibilidad de que el Perú atraiga inversiones en lugar de espantar inversiones, que atraiga las inversiones para que se genere más empleo. En la forma en que está actuando el municipio de Lima y Rafael López Aleda, lo que están haciendo es exactamente lo contrario. No pueden desconocer el sistema de arbitraje, que es fundamental en el sistema mundial actual. Y por supuesto en el Perú. El problema es que la gente está mucho más, muy mal informada, digamos. Felizmente, en los últimos días, gente que quizá no se había dado cuenta, ya empezó a darse cuenta. Por eso tenemos los artículos que han publicado, por ejemplo, en el comercio Federico Salazar, o Jaime Daltaos en Lampadia, o Alfonso Bustamante, también en Lampadia, etc. Y hay economistas, abogados, constitucionalistas que se están pronunciando en estos últimos días, felizmente, porque creo que va a servir para que la municipalidad y Rafael López Aleda se den cuenta de su error. Ahora bien, el problema es el siguiente. La gente cree, o mejor dicho, sí, el problema es que la gente piensa, o cree, porque eso es lo que le han vendido, que Rutas de Lima es lo mismo que Odebecho. Y eso es un grave error y una falta de verdad. Una cosa es Odebecho, que tiene hoy una participación del 25% minoritaria dentro del consorcio, y otra cosa es Brookfield, que tiene el 57%. Brookfield es uno de los tres o cuatro fondos de inversión más grandes del mundo, súper conocido y con un montón de inversiones en todo el mundo. Ellos le compraron, mucho antes de que se supieran las corrupciones de Odebecho en el Perú, le compraron todo lo que podían de las acciones de Odebecho. Odebecho se quedó con el 25% por exigencia del contrato, porque estaban calificados por el municipio de Lima como los operadores estratégicos. Pero resulta que Brookfield, que es hoy día, repito, el mayoritario del consorcio Rutas de Lima, le ha pedido varias veces a la municipalidad de Lima, bastantes veces, que le permita, porque sin su permiso no puede, comprarle el resto de acciones que todavía tiene Odebecho. Porque Brookfield quiere salir de los corruptos, y escuchen bien, de los corruptos de Odebecho, para que nadie piense que yo estoy defendiendo la corrupción de Odebecho, ni mucho menos. Hay que se interrumpir, hay que recordar que tú denunciaste el civil acuerdo de Odebecho, el significado, y además deberías de Odebecho. Efectivamente, te agradezco, porque fuimos en Willax, y en concreto en el programa Rey con Barra, los primeros que denunciamos públicamente las facilidades y los beneficios que le estaban concediendo los fiscales Vela y Pérez a los funcionarios y a la propia empresa corrupta de Odebecho. Así que, que no nos digan que defendemos a estos sinvergüenzas. Bueno, pero una cosa es Odebecho y otra cosa, el Brookfield y el consorcio. Y empato con lo que estaba diciendo. La municipalidad no se los permite. Y eso es una falta de responsabilidad también del municipio. Ahora, pero encima, como las acciones, como ese 25% de acciones de Odebecho en el consorcio, Rutas de Lima, está embargado por el gobierno peruano, como consecuencia de la corrupción de Odebecho, si Brookfield, si la municipalidad le autoriza a Brookfield a comprar esas acciones, el dinero de Brookfield no iría a Odebecho, sino que iría al gobierno peruano. O sea, nos libramos de los sinvergüenzas de Odebecho, de forma totalmente legal, y encima, el dinero no perdemos absolutamente nada. Eso es importante, no de forma legal, sin ahuyentar a inversores, sin poner en peligro la seguridad jurídica. Exactamente. Respetando el Estado de Derecho y todas las normas. Exactamente. El tercer punto que yo quisiera dejar claro es que yo personalmente he estudiado a fondo el tema, porque creo que es mi deber, como una persona que está haciendo periodismo y que tiene este programa de televisión, Rey con barba, cuando nos referimos a cosas que supuestamente están sucediendo, no a nuestra opinión, sino a las cosas objetivas que están sucediendo, tenemos el deber ético y profesional de enterarnos de las cosas. Y por supuesto, yo le he pedido información a las dos partes, tanto a Rutas de Lima como a la Municipalidad de Lima. He profundizado, he estudiado a fondo el contrato, he estudiado a fondo el acuerdo de consejo que declara la caducidad del contrato, etc. Y por eso me pronuncio, porque me doy cuenta que la gente no la han informado, mejor dicho, la están desinformando una serie de personas, y concretamente Rafael López Aliaga, lamentablemente. Más fácil para mí, por supuesto, hubiera sido no meterme en el tema, punto. No es mi problema, es un problema más que existe y simplemente no meterme. Yo sabía, y lo dije desde la primera vez, que mi posición, después de estudiar el tema, iba a ser impopular. Porque claro, lo popular es... Ah, no, ole, es corrupto, así que que se fríen todos. No puede ser. Que se largue y descansele el contrato de la familia. Exacto, exacto. Como tú dices, entonces, destrozando la seguridad jurídica en el Perú. Muy bien. Y lo último que quiero decir es que... Rafael López Aliaga, sobre quien yo siempre me he expresado de manera respetuosa, incluso le he reconocido su rectitud de intención, estoy convencido de que está rectamente intencionado, pero él no puede, moralmente, difamar, como está difamando, a quienes no coinciden con su opinión o con su manera de actuar. Y en concreto, yo quiero dejar testimonio de que yo conozco a Jaime Crosby de muchos años atrás. Yo ni sabía que era el gerente general de Rutas de Lima, del consorcio. Pero me consta que Jaime Crosby es un hombre honesto a carta cabal y un gran profesional. Y los dejan como si fuera corrupto. O, por ejemplo, lo que ha dicho y ha dado a entender Rafael López Aliaga sobre estos tres árbitros, uno de los cuales fue elegido por su propia, por él mismo, por su propia administración, que los ha dejado como si fueran corruptos, que habrían cobrado 500 mil, cosa que es absolutamente falsa. Y finalmente, el presidente de Bruxfield en el Perú, que es el hijo, que es Rodrigo Franco Martínez, que es hijo nada menos que de Rodrigo Franco, el famoso que asesinó Sendero Luminoso, que a quien también conozco desde bebé y sé perfectamente de su honradez y de su honestidad, no puede difamar como las hacían. Finalmente, yo espero que las reflexiones que hago, que hacemos, que hemos hecho, y las que están haciendo, como digo, constitucionalistas, economistas, ex ministros de Economía, abogados, etc., lleven al municipio de Lima y a Rafael López Aliaga a reconocer sus errores. Es humano equivocarse, es de nobles saber rectificarse, y es de gente decente, por cierto, disculparse con aquellos a los que se ha ofendido, probablemente sin querer, pero que se les ha ofendido. Finalmente, ¿cuál sería el peligro de que, como le señala, que obliga a Ruta de Lima a entregar a los pedazos a ese niño? Bueno, jurídicamente, legalmente, no puede hacerlo, no puede hacerlo, después de que existe ahora la medida cautelar. O sea, este juzgado, llamémoslo así, no es Naciones Unidas, pero sí está conformado y está regido por el reglamento que establece Naciones Unidas para los arbitrajes internacionales. Hay dos principales, no sé si únicos, pero principales sistemas de arbitraje internacional. El CIADI, que es el que normalmente mucha gente, del que hablamos muchas veces, porque hemos tenido y tenemos casos ahí, que es el que depende del Banco Mundial, con reglas del Banco Mundial. Y este otro, que no recuerdo su nombre completo, que depende del reglamento de Naciones Unidas, y cuya principal está en la Haya, en la Corte Permanente de Arbitraje Internacional en la Haya. Entonces, desconocer el, como digo, el fallo de un arbitraje, digamos, la medida cautelar. Lo único que ha dicho estos tres árbitros han dicho, ok, recibimos, después de haber sido nombrados dos de ellos, uno por la Universidad de Lima y el otro por Rutas de Lima, y entre los dos han elegido al tercero. Los tres son gente, permíteme decir los nombres, la doctora Elvira Martínez, el doctor Pedro Claros y el doctor Eduardo Zuleta. Son tres árbitros de prestigio mundial, a los que no se puede maltratar y difamar como se ha hecho. Bueno, lo que han dicho es, señores, permítannos estudiar a fondo este tema, para ver quién tiene la razón. Mientras tanto, no procedan, manténgase el estatus quo. Eso es lo único que han dicho. Entonces, lo que no se puede es desconocer ese arbitraje, que está reconocido por la Constitución del Perú y por todo el sistema de arbitrajes mundial. Puedo decirte que ya, digamos, el conjunto de árbitros en el mundo están mirando con lupa este caso, justamente porque están escandalizados de la actitud del municipio de Lima respecto de este arbitraje. O sea, no pueden actuar de esa manera. Y esto es lo verdaderamente grave, como te decía al principio, que afectaría al Perú entero. A parte de lo que nos podría costar, económicamente hablando, si es que se les ocurre hacer las barbaridades que se han planteado y que yo creo que no las van a hacer. Espero que no las terminen tratando de hacer. Muchas gracias, Juan. A ti.